Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenos días, por tercera vez consecutiva el Partido Socialista Obrero Español consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento según los datos oficiales provisionales dados a conocer a las 4 de la mañana. Hasta esa hora y según los recuentos, el Partido Socialista no tenía la mayoría absoluta que fue finalmente alcanzada al conseguirse el escaño número 176 en el aire durante varias horas. Para el Partido Popular, 106 escaños, uno más que 1986. Convergencia y Unión, 18 escaños, los mismos que las anteriores legislativas. Izquierda Unida, que ha experimentado una espectacular subida, consigue 17 diputados, 10 más que 1986. El Centro Democrático y Social queda con 14 escaños, 5 menos que 1986. El Partido Nacionalista Vasco, 5 escaños, uno menos que 1986. En Ribatasuna ha perdido también un escaño, queda con 4 diputados. El Partido Andalucista, que no tenía representación en la Cámara, tendrá a partir de ahora 2 diputados. Unión Valenciana consigue uno más que en 1986, queda con 2 diputados. Eusco Alcartasuna ha obtenido 2 escaños. Este partido no concurrió a anteriores elecciones generales y Euskádico Esquerra repite resultado al continuar con 2 diputados en el Congreso. El Partido Aragonés Regionalista y las agrupaciones independientes canarias conservan cada uno de ellos un escaño, como ya lo alcanzaron en 1986. En el Senado, el PSOE también consigue mayoría con 108 escaños. El Partido Popular obtiene 77 senadores, Convergencia y Unión, 10. El PNV, 4. Tres Erribatasuna y uno cada una de las siguientes formaciones políticas. Izquierda Unida, Agrupaciones Independientes de Canarias, Centro Democrático y Social, Independientes de Lanzarote, Asamblea Majorera y la Agrupación Erreña Independiente. Los resultados más llamativos de estas elecciones son la consolidación de José María Aznar al frente del Partido Popular y el fuerte incremento que ha experimentado Izquierda Unida. José María Aznar ha conseguido con 106 escaños superar el famoso techo de Fraga y pasar su prueba de fuego como líder del Partido Conservador. El dirigente popular ha anunciado que hoy mismo los interventores de su partido se pondrán a revisar las actas en aquellas circunscripciones donde los márgenes por los que ha ganado el Partido Socialista han sido muy escasos. Se refiere Aznar fundamentalmente a Barcelona, donde por muy pocos votos el Partido Popular ha perdido un escaño en favor del PSOE, con el que los socialistas han conseguido precisamente la mayoría absoluta. Izquierda Unida consigue 17 escaños, 10 más que los que obtuvo en las elecciones de 1986, lo que convierte a esta coalición en la cuarta fuerza política nacional, que según su líder, Julio Anguita, es el principio del camino hacia la Moncloa. El CDS ha sido el gran derrotado de estas elecciones, solamente ha conseguido 14 escaños de los 19 que obtuvo en los comicios de 1986, una pérdida que puede evaluarse en unos 200.000 votos menos. Las demás fuerzas políticas se mantienen, su descenso es poco relevante, Convergencia y Unió mantiene sus 18 escaños, el PNV consigue 5, Herri Batasuna consigue 4, pierde 1, Unió Valenciana con 2 escaños dobla su representación, Eusco Alcartasuna y Euskádico Izquerra consiguen cada una 2 escaños, y llega al Congreso de nuevo el Partido Andalucista con 2 escaños. Finalmente el Partido Aragonés Regionalista mantiene un escaño y lo mismo ocurre con las agrupaciones independientes canarias. También hay que destacar lo ocurrido en Madrid, por primera vez el Partido Popular supera el número de votos al Partido Socialista, ambos grupos consiguen 12 escaños cada uno, seguidos de Izquierda Unidad que obtiene 5 y el CDS que baja a 4. Pero lo más llamativo ha sido la elección de senadores en esta comunidad autónoma, los populares han conseguido 3 y 1 el Partido Socialista, Juan Barranco, José Prat y Leopoldo Torres, este último nominado por su partido para presidir en la próxima legislatura la Cámara Alta, se han quedado sin escaño. Nos ocupamos ahora de la información internacional, al menos 19 personas han resultado muertas y cerca de un centenar heridas a consecuencia del terremoto registrado en la tarde de ayer en la capital argelina y su región. El seísmo que alcanzó los 6 grados en la escala de Richter causó además importantes daños materiales. El número definitivo de víctimas así como la cuantía de los daños materiales será proporcionado hoy por las autoridades argelinas, que han enviado a la zona una comisión de investigación y equipos de socorro. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha propuesto mantener la tregua unilateral con la guerrilla antisandinista si Washington colabora en la desmovilización de los rebeldes. Ortega había anunciado este fin de semana la ruptura de dicha tregua unilateral tras un grave ataque de la contra. Líderes de los partidos demócrata y republicano del Congreso norteamericano se han unido para continuar al menos hasta enero la ayuda a los antisandinistas. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron hoy sus primeras conversaciones sobre armas químicas desde que los responsables de exteriores de ambos países lo acordaron el pasado mes. Las reuniones tendrán lugar en las respectivas sedes diplomáticas ante las Naciones Unidas en Nueva York y está previsto que se prolonguen durante una semana. Las conversaciones incluirán cuestiones referidas a sistemas de verificación y serán preparatorias de la conferencia que para elaborar una convención que prohíba el armamento químico va a tener lugar en Ginebra el próximo mes con participación de 40 países. Finalizamos con la información del tiempo. Hoy habrá cielos parcialmente nubosos en Galicia y en Asturias con riesgo de algunas precipitaciones débiles y dispersas. Intervalos nubosos en los Pirineos, mientras en el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Hay brumas matinales en puntos del Tercio Norte, litoral mediterráneo y en algunos valles del interior. Las temperaturas tienden a subir. Esto es todo en el boletín de noticias de las 10 de la mañana de Radio Nacional. Transmisión del concierto de la temporada de Euroradio. Radio 2 transmitirá a partir de las 8 y 25 de la tarde el concierto de la temporada de Euroradio que tendrá lugar en Bruselas y en el que se interpretará Divertimento de Stravinsky. Concierto para piano a cuatro manos de Miyoshi, estreno, intérpretes Duo Kromeljink, Grimm de Takemitsu y El Mar de Debussy. Orquesta filarmónica de la radiotelevisión belga. Director Michi Inoue. Transmisión del concierto de Euroradio. Desde las 8 y 25 de la tarde por Radio 2.